La jauría regresa de caza, solo una orden que no quede en nada Puentes saliendo, ríos de plata, luxo y soberbia alambradas y armas Y enterrados en el mismo palacio, probablemente en etiqueta, no hay peligro Bailan en la fiesta, sonrisas son conmigo, dirigen que la fiesta, como a sus hijos Bailan en la fiesta, sonrisas son conmigo, dirigen que la fiesta, como a sus hijos Una línea recta, una esquina perfecta, un reloj cocido a cada muñeca La misma cara, los mismos guetos, un latido por mano, educación y de coro Y enterrados en el mismo palacio, aprenden etiquetas, no hay peligro Bailan en la fiesta, sonrisas son conmigo, dirigen que la fiesta, como a sus hijos Bailan en la fiesta, sonrisas son conmigo, dirigen que la fiesta, como a sus hijos Bailan en la fiesta, sonrisas 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 y separean Somos cárcel y frontera Somos presos de esta cárcel y nos Somos cárcel y frontera Bailan en la fiesta, sonrisas en conmigo Dirigen lo que está, como sus hijos Bailan en la fiesta, sonrisas en conmigo Dirigen lo que está, como sus hijos